Siento que yo me voy a morir Si tú te irías y te apartas un tiempo de mí ¿Cómo explicarías a este corazón que siente un puro amor? A este loco que te ama con pasión Siento que yo me voy a morir Si tú te irías y te apartas un tiempo de mí ¿Cómo explicarías a este corazón que siente un puro amor? A este loco que te ama con pasión Espera un poco y charlemos un rato Dime qué te pasa porque te has cansado y me apartas a un lado Sabiendo lo mucho que yo a ti te amo, te adoro y te quiero Deja besarte con todas mis ganas Quererte y tenerte y hacerte el amor apasionadamente Y decirte al oído en susurros y besos cuando yo te amo Cuando yo te amo Si te apartas un tiempo de mí ¿Y cómo explicarías a este corazón que siente un pudo amor? A este loco que te ama con pasión Espera un poco y charlemos un rato, dime qué te pasa ¿Por qué te has cantado y me apartas a un lado? Sabiendo lo mucho que yo a ti te amo, te adoro y te quiero Deja besarte con todas mis ganas, quererte, quererte Y hacerte el amor apasionadamente y decirte al oído en susurros y besos cuando yo te amo Espera un poco y charlemos un rato, dime qué te pasa ¿Por qué te has cansado? Deja besarte con todas mis ganas, quererte y tenerte Y hacerte el amor apasionadamente y decirte al oído en susurros y besos Cuando yo te amo ¡Veas por ver! ¡Veas por ver! Gracias.